vamos a elaborar una almuerza a esta hora de la mañana vamos a hacer una tortita de huevo con queso y espinacas va a quedar deliciosa bien batido el huevo puedes colocarle las especies que desees yo le puse comino pimienta y un poco de tomillo una vez que esté esto le voy a integrar el queso voy a ponerle queso cheddar aquí tenemos ya el queso cheddar vamos a revolverlo bien y por último le vamos a agregar las espinacas poco a poco para irlas integrando poco a poco me gusta mucho trabajarla con manteca de puerco pero en este caso no tengo entonces voy a colocarle un poco de aceite de oliva al satén para poder poner nuestra torta que se embarre bien todo todo el sartén si no se ha embarrado vamos a procurar hacerlo nosotros con con una espátula bueno bien aquí tengo ya la espátula para embarrar todo lo que es el sartén y poder colocar la capa de lo que acabamos de preparar hay que tener un plato listo a la hora de voltear colocamos ya todos los ingredientes vamos a procurar que se extiendan bien todo alrededor de nuestro sartén y vamos a tapar con una con una tapa hermética y a dejarla por seis a siete minutos y luego volteamos no tiene que ser fuego alto tiene que ser un poco este bajito del fuego mira y está alto vamos a bajarle vamos a bajarle ahí más o menos a medio ni tan bajo ni tan alto bien vamos a checar si ya está esta parte para poder voltearla vamos a ver en la orilla si ya no se despega entonces vamos a voltearlo me parece que le falta un poco van como cinco minutos este vamos a esperar un rato más para que no se vaya a romper al momento de voltearla bien acabo de darle una última checada y ya está lista para voltearse no se rompe voy a colocar un plato de esos que usamos para pastel lo voy a colocar para poder voltearla ahorita nos vemos cómo quedó aquí tenemos en el plato vamos a colocarla nuevamente para que se cueza del lado de atrás aquí quedó el plato un poquito mojado porque acuérdense que la parte de arriba no estaba cocida vamos a dejarla igual otro rato igual vamos a guisar ahora unos frijolitos le puse por aquí aceite de oliva puedes ponerle manteca le voy a colocar lo que es el pasote y un chile voy a colocarlos aquí inmediatamente después de que los eche voy a poner los frijoles si tu cocina es ventilada tú puedes dejarlos un rato y luego echar los frijoles aquí tenemos ya los frijoles vamos a esperar un rato que hierva para poder molerlos con un machacador y que queden deliciosos y acompañar así nuestro este ya casi está como podemos ver si le levanto ya se levanta quiere decir que de abajo ya está más o menos cocido y lo vamos a cortar puede ser aquí en el mismo sartén o en el plato donde donde lo volteamos cortarlo como si fuera una pizza para servirlo y aquí tenemos el resultado de nuestro platillo de hoy una torta de huevo con queso y espinacas acompañada de tomatito y aguacate y unos frijoles guisados con el paso de chile ahí nos salieron bien caldudos porque ya eran los últimos pero como quiera se disfrutan provechito a los que están comiendo